sabrás que soy de los pocos youtubers que no te dice suscríbete y dale like y comenta abajo en los comentarios para que el algoritmo pues me en promueva un poco más pero bueno ellos que adentro ellos primero me olvido segundo a mí me duele el cuerpo que esto de ponerte a editar de más ratón todavía corta pega exporta no sé qué hostia que chapa entonces se me hace y además como que mejor le corta el rollo al vídeo muchos vídeos se sacaba aquí no se acaba en un dale al like y suscríbete no sé qué pero a mí me interesa mucho no sólo promocionar mis sketches y así que me gusta mucho que lo que los vea más gente sino la promoción de determinadas ideas me interesa mucho porque me parece que puede generar pues determinados cambios sociales y entonces llegó ya bueno pues venga igual si igual no está además de decirle darle al like y suscríbete y comenta abajo para que youtube promueva promueva más está este este vídeo entonces si lo haces sin que te lo tenga que decir pues que te cagas la verdad te doy un like y me suscribo a ti pero eso que no estaría no estaría de más que no os tuviese que rogar un like y una suscripción para que suscribierais y likearais y comentarais abajo poniendo algoritmo de youtube recomienda esto entonces nada prefiero hacer un vídeo de final por defecto hazlo sabes si estás suscrito suscríbete a través de suscribes y luego te suscribes otra vez y si le has dado al like se lo quitas y se lo vuelves a poner y si has comentado borra el comentario y vuelva a comentar y me iba a vestir un poco para hacer el vídeo pero dije yo hombre igual igual tiene más impacto más efecto el que te diga dale al like estando en calzoncillos es verdad o no suscríbete dale al like y comenta y dime que todo fantástico que soy un crack que eres la puta hostia andrés solo que todo me apoyo que estamos contigo que viscal barça que viva españa que ahí va la virgen y ahí va la hostia